Habitantes de la zona norte del municipio se manifestaron la mañana de este 24 de octubre afuera de la presidencia municipal para exigir a la actual administración la realización de la obra del Puente del Estanco, que han estado solicitando por más de 10 años. Con pancartas y una manifestación pacífica, los inconformes solicitaron hablar con la alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, para plantearle sus necesidades, mismas que fueron escuchadas pero por la secretaria del Ayuntamiento, Carles Carcega. Lázaro Uc, integrante de la Asociación Civil Área Natural Protegida del Río Temascatío, señaló que una de las exigencias es el de dotar de servicios básicos a las comunidades aledañas. La Ordeñita, Joya de Cortés, Potrerillos, Joyita de Villafaña, Media Luna y El Huangoche. Un tema es el del Área Natural Protegida sobre el puente vehicular y otros temas fueron sobre cuatro colonias de aquí de la ciudad que tienen problemas de agua potable, de luz eléctrica, de pavimentación y esos son los temas que tratamos. Este grupo del Área Natural Protegida lo que vino a solicitar es que le dieran información acerca de cómo están las gestiones sobre la construcción del puente vehicular. Parece que lo están gestionando, lo están trabajando y quedaron de que se iban a comunicar con nosotros en breve para darnos una información más específica de qué paso hay que dar. Por su parte, Juan Antonio Mondragón Vázquez, delegado de la Comunidad de la Media Luna, dijo que ellos esperan se les realice el puente del estanco que tanto necesitan, pues con las lluvias se ven todavía más afectados en sus caminos. Pues tenemos mucho tiempo esperando que nos hagan el puente y lo único que pues no, no vemos ninguna señal de que haya comienzos para la obra. Entonces escuchamos por ahí que el proyecto se iba a mover si no veníamos a seguirlo pidiendo, pero pues ya tenemos mucho tiempo pidiéndolos o pues como 10 años tenemos más o menos pidiendo el puente. Según el delegado, para el mes de diciembre se debían haber comenzado las labores de construcción, pero no se ha podido comenzar. Primeramente por problemas con el predio donde se plantea la construcción. Parece que hay problemas con el terreno que va a cruzar, entonces las personas no les han dado permiso de hacer el puente ahí y pues yo creo que lo más fácil sería para ellos moverlo y dejarnos sin puente a nosotros. Entonces pues eso no nos gustó para nada y por eso venimos aquí a la presidencia a exigir que se nos haga esa obra. ¿Y en qué condiciones están ahorita? Si no tienen ese puente, ¿cómo hacen ustedes pues para cruzar, para hacer sus recorridos? Pues ahorita, por ejemplo, cuando llueve pues se queda uno incomunicado porque hay un río que pasa y no pueden pasar los carros y se queda uno incomunicado y igual cuando viene uno para acá, para la ciudad y que llueve en la sierra, no puede cruzar uno de regreso y entonces es algo que pues sí nos surge y nos interesa y lo necesitamos más que nada. El delegado dijo que estarán en espera de que en el mes de diciembre comiencen las acciones para realizar el puente, de lo contrario volverán a meter presión hasta ser escuchados. Nos atendió su secretaria, nos dice que sí, que están viendo estos puntos sobre lo del permiso del puente entonces pues es algo que a lo mejor nos tranquiliza un poquito más siempre y cuando sea algo positivo, que no vaya a ser otra vez un cuento como los anteriores, a lo mejor se puede decir así, no sé pero sí, pues a lo mejor sí nos tranquiliza un poquito más en este caso porque pues creo que parece que sí están moviendo las cosas como debe de ser. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!